¿Cuál fue el motivo en que incurrió usted para que puedan presentar ese tipo de... Bueno, en realidad no he tenido tiempo de revisar el ingreso de este expediente al jurado de las elecciones, tampoco he sido notificado, tengo las versiones periodísticas que ustedes están informando, por lo que ustedes informan, el tema habría sido una supuesta comisión de un acto administrativo, ¿no? Pero usted se había ocurrido en un cargo que no le corresponde, digamos, más o menos supando como un ejecutivo, como un gerente. Yo le voy a decir algo, si ese señor logra aprobar lo que dice, yo rompo mi título profesional de abogado en la Plaza de Armas y nunca más lo ejerzo. A mí que me bajen por cualquier cosa, pues no por ignorante, pues no, o sea, siendo abogado que cometa actos administrativos en mi cargo de regidor, no lo haríamos, ¿no? Pero fíjese usted, a mí me han hecho acción de amparo, me han querellado, me han denunciado penalmente, me han demandado cartas notariales por doquier en mi despacho y yo no me chupo. Yo creo que cometí un acto administrativo siendo regidor, lo cual no es correcto.